El titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal en la capital, Edgar Osvaldo Jiménez Arcadia, reconoció que todas las motocicletas que rentó la administración capitalina estaban flojas. Todas las circunstancias que hemos encontrado en cada uno de los vehículos se ha exigido a la arrendadora que se arreglen de inmediato. Al momento del desfile y cuando empezaron a circular vimos que estaban flojas y nosotros no íbamos a permitir que pasara esto. Jiménez Arcadia explicó que se acercaron con la arrendadora y se modificó dicha parte. Además, reconoció que la estructura que tenían los vehículos que reentonaba Palacios no era de utilidad. En la parte de fuerzas municipales no son necesarias las cantoneras, no es la misma función que Vialidad y por eso se retiraron. Nosotros estaremos… ¿Perdón? No son fallas, son correcciones que se tienen que hacer en base al funcionamiento o a la funcionalidad de cada elemento. En cuanto a las nuevas patrullas que no cuentan con la placa, dijo que para eso está el número económico a un costado. Nosotros la placa ya la tenemos establecida, la operación está a los costados como nos lo marca. Sí estaremos viendo la manera de no sobrecargar porque viene una nueva señalización para identificar perfectamente a los de Vialidad, que eso ya se hace de forma interna con la Dirección General de Seguridad Política. Agregó que actualmente todas las unidades que se encontraban en operación van a ser diagnosticadas para ver cuáles van a sacar de la circulación, sin detallar más al respecto. Con imágenes de Luis Sustaita, Fernanda Padilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!